¿Te ha pasado esto? Que cuando estás viendo tus videos favoritos en YouTube o en Facebook sucede esto, cuando cambias de video sucede esto, no se ven, solamente se ven unas rayas verdes así distorsionadas solamente escuchas el sonido, pero eso sucede con algunos videos entonces ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? este problema lo podemos solucionar fácilmente, así que quédate a ver este video y yo te diré cómo así que vamos a hacerlo, vamos a ver este video que no se ve aquí tenemos la dirección del video, muy bien, fíjate, termina en HQ y vamos a ver que este video se llama de paseo en Cancún lo primero que debemos de hacer es ir a esta esquina donde están estos tres puntitos le damos clic y se abre esta ventana y vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice configuración le damos clic y se abre una ventana en el cual vamos a hacer lo siguiente aquí en el buscador donde dice buscar ajustes vamos a escribir la palabra sistema y vamos hasta la parte de abajo y vamos a ver esta ventana de sistema y aquí nos van a aparecer tres opciones vamos a fijarnos en la que dice utiliza aceleración por hardware cuando esté disponible esta opción está activada, vamos a desactivarla y en ese momento nos aparece la palabra reiniciar entonces le damos clic ahí y la computadora entra en pausa, se reinicia y vuelve entonces vamos ahora sí a la pestaña de los videos de YouTube y vamos a ver que ya se puede ver el video aquí tenemos la dirección del video, así que aquí tenemos el nombre de un paseo en Cancún y ya se puede ver y ya no vamos a tener ese problema y si se presenta ese problema pues lo vuelves a hacer, no hay ningún problema porque a veces se actualiza el sistema y se pone la aceleración entonces con esto ya queda solucionado tu problema espero que te haya gustado y te sirva mucho así que dame un like, suscríbete y nos vemos en el próximo video chao chao